Vamos a ir con Brujo. ¿El qué? ¿Se puede huir? ¡No me jodas! ¡Que es un buen Pokémon! Madre mía, otro Pokémon voy a perder. Esto no puede ser. ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Chico GataFenix. Y bienvenidos al capítulo 42. De Pokémon Gear Goal Random Loque. Vamos allá con este plazo de capítulo. Que vamos a ver qué es lo que nos encontramos en el Lago de la Furia. Si es que nos dejan los entrenadores del Random Loque. Y bueno, vamos a seguir con nuestro leveamiento y entrenamiento de rutina diaria, como siempre. Estaré hasta los cojones de escucharme. No hay más que poniendo venga, la risa siempre es buena. Vamos a ver. Tenemos por aquí un Garden War. Vamos a ver. Señor Pincita. ¿Lo matas o no lo matas, señor? Muy bien. Ataque Surf. A toquecito. Para la próxima vez voy a la baza. Vale. Vamos a ver. Wishboro. Este, a ver si puede matarlo el Monster. No, creo. Pero bueno. A ver, God de Roca. Hola, chaval. El Carnival. Por cierto, en el capítulo anterior, no me di cuenta. Yo simplemente pasé por ahí. Se me olvidó de que en ese... Vamos a llamarlo ruta. El tipo que me sacaba mil pokédólares, ¿vale? Entonces, yo me cago en la madre que los parió ahora en este capítulo. ¿De acuerdo? Es lo que hay. ¿Por qué? Monster nivel 20. Me encantan los pokémon. Esa es la razón por la que empecé a coleccionar pokémon. ¡Suscríbete al canal! ¡Mmm! ¡Está toquecito! ¿Cómo has podido hacerme esto? ¿Que te me gusta además de los Pokémon? Oír la rosa de la radio, seguro que es muy guapa. ¿Lo puedes creer? Ese chaval peliró que se ha burlado de mi Pokémon. ¡Maldición! ¡Mi Pokémon es genial! ¡Vamos! A nivel 33, el Pincitas. El Minidor King lo ha hecho muy bien. A ver, para abajo hay algo. Vamos a ver. No, un Charmander. Corto vacío, ¿quieres que te lo haga? No, tiras de golpe roca. Atado por culo. No estoy en racha, quizás sea por el equipo que uso. Luchemos. A ver si me cambia la suerte. Vamos a ver si te cambia la suerte, amigo. Un pescador. Nivel 10. Un pescador. 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 batalla de Vice Blue. Míralo, he perdido, pero me siento mejor. A nosotros los pescadores los ceboval nos vienen pintadas. Cezo las fabrica siempre que las necesitamos. A ver, a ver, corte vacío. Lago de la Furia. Pero no en la sección que tiene que ser. A ver, a ver. Tengo un acceso por ahí. Sí. Mira. A ver, a ver, Pokémon derrota. ¿Un Weedle? ¿Serio? ¿En serio me sale esta mierda? No la quiero. No la quiero. Ni pa'lante ni pa'lrás. Es que me da igual. Revientalo. Tranquilamente. Es que me da igual. Muda concha. Que no sé ni pa' qué sirve eso. Muda concha. En combate esta concha desechada sirve para que un Pokémon se cambie por otro que no esté combatiendo. Muda concha que no esté caliente. Puedo cambiarlo igual por aquí. Normalmente el cambiar. ¿Qué clase de gilipollas ha puesto aquí un laberinto de setos? Y si dijéramos que bueno, sacarle un Pokémon más o menos decentillo es que es un puto Wither, tío. Y aquí no hay nada. ¡Qué fuerte! ¡Mátalo! ¡Mátalo, pero ya! ¿Cómo que no? ¡No! Pero no tiene muchas luces especiales. No tiene ningún problema. Procuraduría. Noł, vale. Ya lo puedo decir. ¡ Agreste! Qué fuerte Ahora, por aquí arriba Profecía Profecía es la que te viera ya a ti Esa es la profecía ¿Habéis visto los vídeos de Harry Potter y el bananero? Pues la profecía Está ahí abajo, en la parte íntima Claro que sí Es la profecía, chaval ¿De quién puede adquirir eso? Es un random, ¿no? No, 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 no es Un ataque fallado, he golpeado No lo dejo de miلة de rocas. No se puede hacerte que me busque. Pero, ¡chomo se puede enfrentar! ¡No! Este pez, no se puede perder. Ahora que tenemos listas de rocas. ¡No te daré a mi lado! ¡No te hacerlo! ¡No te ayudas, chicos, gracias! ¡No te jodas! ¡No te preocupes! ¡Súper, amiga! ¡Nos ha pasado la pestaña! y un nuevo poder ha nacido dentro de mí. Déjame compartir mi poder con tus Pokémon. Toma esto, joven. ¿Eso qué es? ¿Lo ves? Es poder oculto. Saca el poder de los Pokémon para atacar. Recuerda, su tipo y poder depende del Pokémon que lo uso. Estoy meditando. Medita, medita. Así te peso un rato. ¿Te imaginas? Está meditando así. Y de repente se oye un cueco. He harto de reír. Doble ataque. Te tengo que garantir poder de oculto. Encima, clava guijones al llevar dos veces. Puede envenenar. Potencia 50. Es decir, potencia 50, pom-pom. O 50-100. No, yo creo que es 25 y 25-50. ¿No? Como es doble. Y puede envenenar. Pero bueno. La casa abandonada de la lluvia, del lago, de la furia, de los cojones. Y el calgastano da por culo. La casa abandonada de la lluvia, del agua. ala a tu casa si no puedo ir al otro lado por donde es por abajo voy a ir por el noé voy a tener perdido 20 minutos en el laberinto de setos vamos a levear el monstruo al nivel 25.000 con los que en que es que el nivel 22 joya de luz a ver que haces 85 de potencia y es especial también todos los ataques especiales y tiene un poder de ataque que lo flipas todos los poderes especiales es que no puede ser a ver ataca con un rayo de luz con 3 como si le formaran miles de joyas miles de de joyas le quita la jota y le pone la p peollas como el de caso cerrado pepe por pues eso fue con esplendor le baja la esencia especial 95 golpe roca arraigo arraigo no se lo voy a prender porque foco resplandor ya directamente mira le baja la defensa especial y el 10 metiendo 25 y este tiene 80 no hay menos precisión el otro tiene más el corte vacío hace 100 no aprender joya de luz me asuda acabo de marcarme un orupto random vamos allá vamos allá otro gangescan falla menos mal que no ataque mucho oh hago con dios ¡Suscríbete! 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 ¡Otra vez! ¡Va a salir más que el periódico! ¡Falla! ¡Le faltan cuatro! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡No! ¡Me va a salir! ¡Porque no quieroωsarquigo! ¡No! ¡No! ¡No lo hago! ¡Suscríbete al canal! 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 Pues lo mismo. Exactamente lo mismo. Oye, me gusta ver tus hazañas. ¡Juerga, hijo de puta! ¡Yo me cago en la madre! ¡Qué loco, tío! Por cierto, ¿a qué nivel tienen los Pokémon Fredo? ¡No! 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 ¡No lo ponen! No lo ponen. Ah, sí. ¡A nivel 30, 32, 34! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡No me jodas! O sea, tengo que ir ya. Vale, pues el nivel máximo es 34. O sea, que el brujo no lo puedo utilizar para este líder. Eso yo no lo sabía, tío. Eso yo no lo sabía, pero este juego está hecho al revés. Yo esto no lo hacía, te lo juro. Yo en la fase normal... Espérate, Emil, lo voy a matar. Yo en la fase normal, lo que viene siendo el juego en sí, yo me lo pasé directamente primero Yasmina y luego Fredo. Pero el juego viene al revés, tío. Eso no lo sabía yo. Yo no me acordaba de eso, tío. Vale, pues nada. El brujo no lo utilizo. Ya sé que es el nivel 34, ¿vale? Así que nada, vamos a seguir. Y ahora hacemos Fredo después, ¿no? Póximo capítulo o el otro. Ahí veremos. Nivel 34 esto. Vamos, menos el señor brujo, el resto, todo el mundo, ¿vale? Puede participar. Así que vamos allá. ¿Guelpe roca? Escúchame. Y los Pokémon Dragón, ¿cómo se llamaba? Vale, ahí está el 41. Sí, ahí sí. Es que es justo, de verdad. Digo, a lo mejor decía el Dino de Bay y también el Espada por culo. Pero no, está ahí está bien, el nivel. Vale, pues vamos hacia arriba. Lago de la Furia. Casa del Guru Pescador. El Lago de la Furia es un cráter, obra de bien tequeados. El cráter se llenó de agua, de lluvia y se formó el lago. Esta historia la contó por primera vez el altar de abuelo de mi abuelo. Antes se podían pescar en Magikar en el lago, pero no entiendo lo que ocurre ahora. Será que después me la puedo... Me han engañado mis ojos, he visto un guiado rojo del lago. Yo pensaba que los guiados eran azules. Espera, espera, espera. Primero vamos a por aquí. Dice que este lago fue obra del viento guiado. Me pregunto qué está realizando con su aparición. No, vea. Pañuelo Seda. ¿Eso es para los Pokémon de tipo normal? Vale, sí. Movimiento de tipo normal. Como por ejemplo la fuerza, ¿no? A ver. A ver. Una cornada, lo único. Carra rápida, Warrior, cornada. Con nada, ataque 80. Hostia. Mi garra rápida puede... Ahora, cornada, sí. Ahora, cornada, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Quez hay un dolor! ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! Que poco le afecta... ...Al Kangka K Musi, que algo respaldo! ... ¡Vamos! ¡Dude! ¡Nosotros! ¡Suscríbete! ¡Oye, tú! ¡Vamos a ir con Brujo! ¡Vamos a ir con Brujo! ¿El qué? ¿Se puede huir? ¡No me jodas! ¡Es un buen Pokémon! ¡Vamos a ir con la que regresa! ¡No me he dejado de jugar! ¡No me he dejado de jugar! ¡No me he dejado de jugar! ¡Madre mía, otro Pokémon voy a perder! ¡No puede ser! ¡Tretas minutos! Carga. No voy a poder con él. Son dos, tres, cuatro golpe rocas y si no me mata antes. Por favor, que no salga de carga. Me estoy atacando por físico. ¿La adaptación se convierte en Hidrobomba? WTF?! Vale, bien. ¡Hidrobomba! Falla. Vale. Pégale por tu mare. Pégale por tu mare. ¿Estás a punto? Pégale por tu mare. No puedo atraparlo porque no es Pokémon de ruta. O sea, tampoco ha salido antes del otro lado. Es del mismo lado más que del otro lado. ¡Toma! 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 Yo pensaba que moría, tío. Digo, hasta aquí llegué, tío. Es cama roja. ¡Toma ya, chaval! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Mira, Lance. Ahí está. ¡Toma ya! ¡Pfft pft ¡Que...! Citedło ¡Toma ya! Qué puto máquinas el Kangaskhan eh. Lo que pasa es que... A ver, la Hidrobomba podría hacerme mucha pupa. Lo que pasa es que a lo mejor, puede ser que no tenga mucha potencia o que al ser un tipo de menos eficaz puede ser por eso ¿Qué te pasa Lizzy? Buenas noches Lizzy le habla. Hola Tania. ¿Qué tal? Soy Lizzy. Estoy bien, pero me aburro el mogollón. Lo que yo te digo, por molestar, a molestar y ya está. Ese girado es rojo. No parte de todo normal. Da la impresión de que alguien se ha forzado a evolucionar de esa manera. Viniste por los rumores, eh Ichi. Me llamo Lance y soy entrenador como tú. Oigo rumores y por eso vine a investigar. Te vi luchar antes y creo que tienes una habilidad inconsiderable. Si no importa, ¿podrías echarme una mano? Venga. Claro, eso es. Creo que las misteriosas ondas de radio procedentes del pueblo Kaoba son las que están forzando la evolución de los Magikars. Entonces, en esa extraña tienda de recuerdos tenemos que ir al pueblo Kaoba, Ichi. Te veo allí. Mal presagio. Mal presagio. Es verdad que estás tirando todo вот los magites. Somos míos y entonces le colocan a través de la nieve. Bueno, otra cosa va a volar oila. Todo eso dice que se hace 23 años. En el siglo XXS, Main et al proveсе de la ley deichterlarla Yerna. Estoy muy cago. ¡Coño! Se la ha cargado, eh. Y es de tres niveles más yo que es. Puede ser que es un pescador experto, pero sí un maestro. No perderé como pescador. Me paso el día capturando Pokémon. Haga lo que haga, siempre capturo los mismos Pokémon. Creo que porque se ha hecho de noche me atacan, creo. ¿O es porque se ha ido... ¿O da Reykwaza? Vale, en máximo era 34, ¿verdad? Sí. Voy a tomar por culo. Va a tomar por culo. ¿Está en mí? El potente psicorrayo, chaval. No, no, Will, no. Cambiar, cambiar. Eh... No sé. Acabadito. Vale. No, no, Will, no. No, no, Will, no. No, Will, no. Me agarró. No, Will, no. 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 ¿Por qué no atrapamos los Pokémon? Vale, creo que aquí hay dos entrenadores más pero yo voy al centro Pokémon voy a hasta casi las últimas y vamos a dejarlo ahí No, 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 no No, 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 no Y por aquí el capítulo de hoy Bueno, siendo sincero no me esperaba para nada lo del pueblo Caoba o sea, sé que estaba aquí me refiero sé que está aquí pero el problema es que yo no me acordaba no me acordaba no lo sabía porque ya te digo que yo iba directamente primero Yasmina luego Alfredo y yo Alfredo dije, bueno yo siempre iba en esa línea yo nunca no no tenía en cuenta los niveles entonces, claro al ver que están límite nivel 34 he dicho hostias y estoy libeleando al 35 el brujo ya no puede participar en el combate entonces son dos gimnasios los que tengo que hacer primero vale Alfredo vale después del Team Rocket intentaré no lebelear mucho a los Pokémon vale excepto los que tienen que lebelear claro que son Mosle, Caballito, Nube y Warrior Pintitas pero brujo intentaré no usarlo y a ver qué pasa a ver qué pasa si puedo lebelear para poder estar a la altura de Alfredo y luego por hasta la altura de Yasmina ya está no puedo decir más en fin lo dejo por aquí chicos nos vemos en el siguiente capítulo de mañana si te ha gustado compártelo con tus amigos suscríbete que es gratis dale like y nos vemos mañana con más un saludo y chao chau 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 chau